Por el concepto de que tenía que cantar en castellano, se me acercó Juan Carlos Cuachi, que es el de Opus 4, fue en un momento dado el director, y es el marido de Inés Rinaldi, creo. Y me dijo que habían traído en Troa una obra, la Misa del Tiempo de Soul, la Misa completa, de Italia, y que la habían traducido, así que grabé eso con un chico que se llamó, que era el otro corista, Adán Quieto, que no sé si la represión se lo llevó, porque qué pasó, porque era un medio revolucionario, pero nunca más lo volví a ver, y ese disco es una joya, está grabado en 1971, así que fue con Radocinski en Troa, es una discográfica que grabábamos Piazzolla, Susana Rinaldi, Vinicius de Moraes, yo, Los Fronterizos, no sé qué era, fue muy linda esa discográfica. Excelente, excelente. De calidad, trabajo de calidad. Yo siempre he tenido suerte, donde estoy algo pasa, y la verdad que es una suerte, porque de casualidad no creo que sea.